Suscríbete mantente informado. ¿Qué dijeron después de la ruptura? Mire y manténgase informado. Demet es la mejor actriz de todos los tiempos y tiene muchos admiradores en todo el mundo y también es hermosa, increíblemente talentosa, inteligente, puede interpretar cualquier papel, es perfecta y hermosa con toda su belleza en todos los estilos. Te amamos Demet Dios te bendiga y mantente a salvo. Siempre están metidos en la estética, y con Demet todos los actores y actrices son buenos, y los actores también lo son porque la mayoría lo hizo y lo hace bien, y los que no podemos hacerlo existimos porque podemos. Apóstrofete. Hay quien dice que no, hicieron un celo, pero no lo pusieron en ningún lado. Montón, eres el más hermoso, eres perfecto como siempre, buena suerte y buena suerte. Mantente saludable y seguro. Ya no es bueno mirar todo esto en la preparación de la boda, porque sabemos que las cosas no pueden ser bien, destruirán a las niñas. Sus amigos no pueden vivir su vida. Ogudko no da felicidad, todos lo saben muy bien, los amigos controlan la vida de otra persona porque están celosos de la felicidad de otra persona y no la molestan. Ogudko no es un anciano celoso. Se quedó con la primera niña durante cinco años y se negó. Aquí hay amigos y no pienses en la felicidad de la niña. ¿Cómo pueden destruir a una persona? Ya basta. Ya no tienen temas para echarle leña al fuego. No importa. La gente te puede querer. El propio Puzz Kahn Yaman no abrió la boca para decir nada. Kahn Yaman es actor y no hay nadie lo suficientemente tonto como para decir que tiene edad para hacer un drama. Puro prejuicio. Los odiosos medios de comunicación lo golpean fuerte sin saberlo, y Kahn Yaman corre con pura conjetura y ¿qué están haciendo ellos? Dijo, hablen y cuenten. Vaya, pobres Kahn Yaman y Demet Ozdemir, necesitan tomar una postura muy seria. Se ven las ganas de cambiar las cosas con mentiras. Tienen que comprometerse. Ambos son obstinados. Perro. Novato. Pide pedona. Y si la quieres no la piedan o haga caso a cualquiera. Eta. Única. Preciosa. Lamej. Y tutavia. No pueden destruir a una persona así. Nunca insulta a nadie, no lo veo agresivo. Necesitan ver ambos lados antes de empañar la reputación de una persona. Nada mejor que decir, cállate, lo siento, solo mala boca Kahn. Entonces, ¿cuál de esos compañeros de amor era él? No se lo tomó en serio para nada. Este era Kahn y no cambiará. Qué ridículo este intérprete, cada uno se enamora de quien quiere, no lo que diga la gente, pero si tiene celos de lo que haga, a los dos les va a dar ostras, también si eres músico. Aries es bajito, bueno, Demet no es bajito, Dios mío, ¿cómo puede hablar así? La gente ya tiene narices. Demet es una gran actriz, talentosa, hermosa, guapa. La energía que tiene es maravillosa y muy sensible, al menos a mí me lo parece. Si bien todos sus papeles fueron geniales, su actuación se destacó. El soñador es especial, como el olor a fresas, mi hogar es mi destino, y especialmente la táctica del amor los llevó a él y a Sucra a la cima. Son una pareja hermosa, se llevan bien, son guapos, hermosos y tienen una energía especial. Les deseo buena suerte. Kan Yaman es un beigun profesional muy bebé de la serie de televisión turca, creo que no es un ataque Demet dijo que toma la cámara correctamente. Seguimos pensando que son la mejor y más exitosa pareja y seguiremos siendo así. Nadie lo reemplazará por mucho tiempo. La libido es un cumplido porque sin ella no habría una buena actuación. Actriz brillante con algún papel que desempeñar ambos muy buenos actores y las parejas exitosas son populares son muy populares cuando son muy similares. Kan es muy inteligente porque sabe que si vuelve a trabajar con Demet, tendrá éxito, porque el público quiere que vuelvan a estar juntos, no creo que caiga en este engaño que atañe a su novia. Paso, todo un trabajo, mucho dinero con el final de la oferta. Todo lo que emprendan será un auténtico éxito, no hay pareja turca con más química, dos de ellos Kan Yaman y Demet Ozdemir. No sé si Demet y Kan trabajarán juntos en el nuevo drama, pero si lo hacen, estoy seguro de que será otro drama hermoso con una reputación de pájaro soñador porque ambos son increíbles con una química impresionante y única. Dios, con Demet uniéndose a Kan, el uno para el otro para corregir sus malentendidos y corregirlos. No te puedes casar con un cantante de banda, no brillas con ese tipo, se está aprovechando de tu reputación y no lo vas a hacer. Es egoísta y no te deja trabajar, te van a dar problemas por todo y no darte trabajo. Hijo de tu carrera y tu reputación. Piénsalo Bunky no te enorgullezcas, si eres inseguro como persona hace terapia con un psicólogo y te ayude con tus inseguridades y que mejor que él te pueda ayudar a ti y a ti. Serás feliz con quien te ama. Con esta historia entre Kan Yaman y Demet Ozdemir, la prensa ya gana mucho dinero. La prensa dice que harán una serie de televisión juntos un día y en otro artículo. La prensa puede decirles que pueden. ¿Por qué no se combinan las noticias con otro formato? Cada hora copyright. Los fans de actor también son inteligentes y somos conscientes de que hay muchas noticias falsas sobre dos, los fans saben que aún se aman, pero, ¿qué debemos hacer si aún tenemos que amarnos expresamente? En otros días he visto una noticia de que no se hablaron durante tres años y Kan Yaman no quería ser pareja de ninguna manera, sabemos cómo son las parejas. La prensa los divierte más y no me ayuda a conciliar si ellos quieren. Dejen que hagan su vida como ellos la ven bien o mal. Decir la verdad, la prensa sensacionalista turca siempre aplasta a muchos jugadores, especialmente a Kan Yaman y Demet. En el berismo en Italia siempre se dan demasiadas opciones y uno del otro, Kan hizo las palabras de Demet, todo pasó. Elegido gracias, esa mirada le dijo toda la química al paquete, las palabras que le dijo a Kan fueron las mismas y dijo que quería trabajar en Disney Plus con el paquete y dijo esto como condición para trabajar con el paquete. Ahora no llegó en febrero, se espera para abril, lo que pasó ya pasó, lo dicho ya pasó y ella ha fijado la fecha de la boda, veremos qué pasa para el verano, tanto Demet como Ozge se casan y debe tener una relación si lo desea, tanto turco como italiano y en el resto del mundo tanto hay una mujer hermosa. Le deseo éxito a Demet Ozdemir siempre, que Dios tenga piedad de él, ella no actúa naturalmente como una chica inteligente, no actúa como lo es y no se lastima a sí misma, y lo que sea que sepa sobre la libido, el trabajo de Demet es no sé cómo criar bravo. Evaluación. El grupo es un gran glamour. También ha logrado el éxito con un nuevo proyecto. Tácticas de amor es algo nuevo que te lleva a lo más alto con su cruj. Kan debería ver con quién está trabajando, ustedes están en la cima, son guapos, hermosos, talentosos, por lo que debería haberse cuidado de no perderlos porque eran una pareja maravillosa llena de pasión, amor y belleza. Él no necesitaba a nadie más que a ti, y lo entenderá eventualmente. Buena suerte. Dios mío, ¿de verdad crees que Dilleta es una chica mala y es un hombre lealtad? Siempre habla de libido y sexualidad. Ambos son como en un mal sueño. No pueden perdonar y, al mismo tiempo, ambos saben que ninguna de sus nuevas relaciones funcionará. Pueden intentar terminarla rápidamente. Ahora Demet se apresuró a la relación, pero no funcionará. Ambos serán aún más infelices. Lo siento por ellos. Pero así es la vida, a veces no puedes conseguir lo que quieres y serás infeliz toda tu vida. Toda su vida buscó algo y no pudo encontrarlo. Demet ha elegido a un hombre rico porque incluso su hermana mayor sin amor ama el dinero. Kan no está en una relación amorosa con Chilemi, está en una relación con un hombre rico y una hija. Y si eso es cierto, Kan no se está divirtiendo con silicona italiana o una mujer barata. Los estándares son diferentes. Ella no se casa con una buena persona, es inteligente, es valiente, tiene dinero, le gusta ser libre. Terminar con tonterías. Le gusta posar con todas las mujeres. Se hace daño a sí misma al casarse con un hombre rico al que no ama, no porque sea guapa, sino porque tiene dinero y es una cantante famosa. El circo también debe tener un final. ¿Cuándo nos veremos? ¿Quién es ese? ¿Vive en Marte? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Ahora le gusta rebelarse como Demet. Quieren persuadir a los tontos, ¿por qué? En el pasado, eran reservados acerca de la privacidad. Ahora esta fama está rodando en todo el barro. Sus carreras son tan malas y estos actores tratan a sus fans como basura. Bueno, Kan y Demet, de hace tres años. No creo el éxito requiere mucha mente de las personas. Pero todavía se ven apreciados. La publicidad negativa también es publicidad. Si hubieran dicho la verdad, no habrían venido aquí. Lo que hagan con sus vidas es nuestra preocupación. Tenemos tanto con que lidiar en este mundo que no perdemos nuestro tiempo con personas sin carácter. Es importante vivir en paz y con salud. La gente lo está pasando mal por culpa de algunos locos. Sobre Vestem Suozdemir, de quien se enamoró en 2017, no Demet Oozdemir y Kan, no el novio de Chilemi, sus colegas y están promocionando la serie Enik. Púrpura como el mar. Él está casado y tiene una hija. Para Juguetona Kan no se ha separado de su rico esposo, no es estable, está feliz con Russo y publica fotos de las vacaciones a las que fue con su familia. Y Kan nunca separa a una familia. Si se desliza, es su trabajo, pero no creo que lo haga. Él también quería ser famoso y ahora está sufriendo las consecuencias. Kan se une a muchas damas, los periódicos de escándalo ganan mucho dinero con los chismes con un hombre guapo y talentoso, actor, luego las mujeres italianas mueren como si nunca hubieran visto algo así. Si la prensa dice que es cierto, veo que mi hermoso perro es muy inseguro, tal vez esto sea jugado en sus relaciones, pero estoy seguro que sus relaciones no funcionaron para él, porque sigue enamorado de él, porque sigue enamorado de su hogar despierten de Demet, corazón de canijos, luchen por el amor del amor de Dios. Gracias. 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 Gracias.